Tú a ayudarme. Hay que pagar temas. Ya, ya. Acabemos con esto de la caza antes de que la palmes de viejo. No, no, no. ¿Recuerdas cómo cocinar ellos? Una idea genial. Ni de coña voy a probarlo. Pues buscar comida que gustas. Serpiente, rata, niebre. A lo mejor encontrar a pureza salvaje. No, de verdad. Odio las armas. Dejar de quejarte y trabajar. Tener que lavar la boca con jabón. De acuerdo, Barry. Sé que tengo que comer, pero... Pobrecito. Tú a acostumbrarte. No, de verdad. De acuerdo, Barry. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!